Gracias al Señor bendito y al Dios Padre, yo le agradezco a Dios por haber dicho que sí. Yo también, porque esto ha sido una experiencia muy maravillosa. Más que una experiencia de Dios. Creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo. Yo también. Me sacó de mi zona de confort, sacó a mis seguidoras también de la zona de confort en mis redes sociales. Nos está ayudando a poder hacer que más gente nos conozca. Te conocieron a mí. Exacto, te conocieron a Alfredo. Nos conocimos entre nosotros. Quema sacó a nuestras familias también de su zona de confort. Por eso. A nuestros novios de nuestra zona de confort. Por eso. Yo nunca en mi vida pensé que yo iba a durar cuatro meses sin verano. Mami, pero yo jamás en mi vida pensé que iba a aceptar un reality. ¿No? No, yo siempre decía que no. Ay, yo sí. Siempre dije que no. Te lo juro que yo sabía que... Dije que jamás. Yo sabía que yo este año iba a estar en un reality. Pero solo por una razón. Y era porque yo no quería exponerme al ojo público a totalidad. Vos que me conocés desde hace muchos años, sabes ciertas cositas. Pero en realidad vos nunca habías convivido conmigo, ni mi gente, ni mi público. Me conocía como tal. Tampoco la tuya. Tampoco tu comunidad. Sí. 24-7 no, Karen, es imposible. A eso me refiero. Porque de conocernos, nuestras seguidoras nos conocen mucho. Pero de conocernos 24-7 no. Jamás. Porque yo no creo que vos hayas estado en un reality 24-7 y yo tampoco. Esto es muy diferente. A todo. Yo. A mí me hicieron una propuesta para estar en un reality de México. Y yo dije, voy a romper. Y luego me dijeron que no. Que no, que ya no. Y yo, ah, bueno. ¿Y vos cómo ibas a ser por allá? ¿Cómo así? Yo todavía no era novia de Nader. Ah, ok. A mí antes de Nader no me importaba la vida. ¿Ves? Claro, mami. Ay, te amo, Nader. A mí no me importaba. Yo era así a todo. Y me dijeron que después que no, que ya no, pues las cosas no se dieron. Y yo, ah, bueno. Pero yo no me entristecí ni nada. Nada. No tuve ni un día de tristeza. Ni 15 minutos de tristeza. Ni 10. Y entonces mi hermana, Claudia, obviamente que vos sabes que Claudia siempre está buscando lo mejor para mí. Y me dijo que, pues obviamente ella sí se entristeció porque ella sentía que esto iba a ser un trampolín. México. Y yo le dije a Claudia que, le dije, Claudia, vea, yo sé quién soy. Le dije, pero así, mirándola a los ojos, en un hotel aquí en Bogotá. Le dije, Claudia, yo sé quién soy. Y probablemente a ese programa no le vaya a ir tan bien como si yo hubiese estado. Porque a cualquier reality que yo vaya, yo soy un elementazo. Y yo lo sé. Y me dijo, Claudia, sí, pero obviamente vos sabes que esto era una oportunidad. Yo le dije, yo no los perdí a ellos. Ellos me perdieron a mí. Y Claudia hizo. Y yo, porque yo siempre me he tenido mucha fe. Uy, yo creo en mí durísimo. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La Casa de los Famosos Colombia. Descarga la app de VIX. Ya.